Que el Señor les bendiga nuevamente una vez más en esta semana, este miércoles 20 de enero. Y vamos nuevamente a estar estudiando la palabra, a estar orando por las necesidades y las peticiones, clamando al Señor por las necesidades. Pero queremos en esta hora, queremos en esta reunión, no dejar de seguir instando a la gente, o seguir insistiendo, seguir animando a la gente. Es tiempo de que nosotros nos hagamos conciencia, que nosotros nos pongamos en una posición consciente de los tiempos que vivimos y de las determinaciones que tenemos que tomar, que ya es tiempo, ¿verdad? Ya es tiempo de tomar determinaciones que cambien el rumbo de nuestro camino, a lo mejor. ¿Y por qué le digo esto? Porque a lo mejor usted me está escuchando ahí en la radio y usted ha estado desanimado, usted no se ha estado congregando, usted ha estado pensando que, bueno, las cosas están de mal en peor y ya usted ya no sabe si vale la pena o no vale la pena congregarse o servir al Señor. ¿Qué sé yo? Porque cuántas cosas nos viene el enemigo a mentir y nos viene a querer hacer creer que como esto no vale la pena, como esto no tiene valor, no tiene razón. Pero yo quiero decirle en esta tarde que si no fuera por el Señor, no sé qué sería de nosotros. Vamos a estar dando lectura o vamos a estar orando por varias personas de las cuales me han mandado su petición, su necesidad. Si usted ya se empieza a conectar con nosotros por medio del Facebook o por medio del texto que mande texto, ¿verdad? También, este, mande su necesidad. Pero mire, sí le quiero decir una cosa y pedirle, este, decir, no lo mande ya cuando estamos cerrando, por favor. No mande su, ay, quiero que oren por fulanito, por sutanito, ya cuando nos estamos despidiendo porque ya es imposible. Pero sí, mire, usted que ya está ahorita conectado, usted que ya está ahorita oyendo, que nos está escuchando, este, mande rápido su petición y si tiene una necesidad y si sabe de que alguien está pasando por alguna necesidad, pues escríbanos, escríbanos inmediatamente y mande la necesidad para poder estar orando y estar pudiendo, para poder estar intercediendo por estas necesidades. Mire, en esta, en esta noche vamos a estar leyendo, vamos a estar estudiando. Cerque de una mujer, como, como leíamos la semana pasada, ¿verdad? La parábola del sembrador y como la importancia de, 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 los tipos de corazones, ¿verdad? De tierra para que la semilla crezca. Yo en esta noche le voy a hablar de una mujer muy valiente, pero una mujer que a lo mejor no estaba en su plan ser, ser valiente, a lo mejor ella se le presentó la oportunidad nada más de ser valiente y se le, se le presentó la necesidad a ella de, de luchar y, y sabe que en esta hora yo quiero que aclaremos y que veamos que cada uno de nosotros puede ser, o puede estar en los zapatos o, 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 o en la situación de esta mujer y que sería muy importante que nosotros nos diéramos cuenta que si somos valientes podemos cambiar el contorno de nuestras, nuestra vida. Las personas que nos rodean, en nuestros trabajos, en nuestros negocios, todo depende de que seas valiente. Y, y mientras vemos lo que sucede a nuestro alrededor, mientras vemos las cosas que están sucediendo y que se siguen, y que siguen pasando alrededor nuestro, ¿verdad? con, con, con estas nuevas gobernaturas, con estos cambios políticos, con estas, todo este suceso de cosas que está, que está sucediendo y que algunos a lo mejor estamos tristes, algunos a lo mejor estamos decepcionados, algunos tal vez pensamos, qué bueno que está pasando. Yo no sé qué está en el pensamiento suyo, pero sí puedo decirle una cosa, que Dios, dice la Escritura, Él quita y pone reyes. La Escritura es bien clara y bien precisa y, y a Dios no le tiene esto, podamos decirlo de una manera, destanteado. A Dios no le cayó de sorpresa que, que hubiese un cambio tan, tan dramático como lo hubo, al cual a, a muchos nos sorprendió y muchos estábamos con alguna expectativa diferente. Pero, esto a veces nos hace pensar y nos hace creer que, que nuestra vida ahora, cómo se va a poner, qué va a suceder, qué va a pasar. Y sí, son muchas preguntas que pudiéramos hacernos simplemente porque conocemos las agendas o lo que ya de antemano nos han predicho, nos han anunciado que se va a hacer, los cambios que van a hacer. y, y yo no sé, yo le digo sinceramente, yo no sé hasta dónde nosotros vamos a tener este tipo de libertad. Y yo se lo he venido diciendo ya desde hace bastante tiempo, aún antes de que, de que tuviese, de que cerraran las congregaciones y cerraran los lugares de reunión, aún antes de eso, yo, yo le decía a la congregación, quién sabe hasta cuándo vayamos a seguir teniendo esta libertad. Ahora nos damos cuenta que los medios de comunicación están siendo tan controlados de una manera cual nunca lo hubiésemos imaginado, cual nunca nos hubiéramos nosotros dado o siquiera imaginado que esto lo íbamos a ver en los Estados Unidos, porque esta nación gozaba o hacía honor a la libertad de la expresión. Y muchas veces no entendíamos, ¿verdad?, porque dejaban que hicieran tanta cosa a la cual nosotros nos oponíamos, pero era parte de la libertad de expresión, que había libertad. Y como yo les decía la semana pasada, ya no existe eso, ya no hay, tú tienes que ahora guardarte mucho de lo que dices, de lo que pones, se te borran las cosas que tú puedes poner o te las quitan, así de sencillo, como quien tiene el control de este medio de comunicación. Entonces, mientras podamos tener el tiempo y podamos tener, vamos a decir, esa oportunidad, porque ya no es libertad, sino esa oportunidad de exponerlo, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. En cuanto al Evangelio, declaremos lo que es la palabra. Yo quiero animarle a que usted regrese, usted venga este domingo que viene, vamos a estar teniendo un servicio precioso, hermoso, no estoy seguro si lo vamos a estar poniendo por Face, así es que yo le animo, le animo a que, que venga, que asista y, y que le creamos, le creamos al Dios, al Dios de la libertad, al Dios que nos amó, al Dios que nos creó. Vaya conmigo a su Biblia y en el libro de Esther, en el libro de Esther, esta, esta mujer llegó a ser una reina, esta mujer después de ser una, una simple ciudadana, llega a ocupar la posición más alta en un reino y, y todo fue, y ni siquiera fue porque ella fuera valiente, sino porque se le presentaron la, la, la posición, la oportunidad, la situación se le dio, pero donde ella se presenta y se hace una mujer fuerte es cuando ella tiene que poner su vida por delante y, y es ahí donde a mí me impresiona y me hace pensar cuántos seríamos capaces de dar nuestra vida por alguna situación semejante, por, por nuestra congregación, por, por nuestras familias, qué sé yo, y, y por lo que, por lo que yo me atrevo a, no, no, no quiero sonar incrédula, no quiero, pero por lo que yo me atrevo a dudar lo que estemos ahorita en esa posición, es, es porque el temor domina nuestras vidas de una manera tremenda, tremenda, y nosotros le damos rienda suelta a ese temor, le damos abertura total a ese miedo y dejamos que ese miedo gobierne, gobierne nuestras vidas, al punto que, así hacemos a un lado al Señor, lo ponemos en un, en un, de aquí, espérame, deja que todo esto pase y luego nos volvemos a ver, porque luego decimos, verdad, yo en mi casa, yo en mi casa oro, yo en mi casa veo los estudios, si, si, si los podrá ver y si le creo, no lo pongo en duda, pero de que Dios haga en usted lo que hace cuando usted se presenta, es completamente diferente, y yo le quiero decir, yo le quiero animar a todos los que me oyen, y si usted no tiene una casa donde congregarse, aquí está esta, venga, este, métase al website de la iglesia Montesión en la ciudad de Oxnard, y vea la dirección, y le invito, porque, créanme lo que Dios va a hacer algo impresionante con el pueblo de Cristo, con el que quiere, y con el que le dice al Señor que sí, mire, vaya conmigo a la escritura, en el libro de usted, dice, aconteció en los días de Azuero, Azuero era el rey, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días, imagínese una fiesta de 180 días, imagínese casi medio año, una fiesta de esa consistencia, y solamente lo que este rey, lo que la Biblia nos está diciendo, es que él quería mostrar su poderío, él quería mostrar, él quería que todos los gobernantes, todos los príncipes, todos los que tenían una posición, pudieran ver y saber quién era él, que ellos pudieran darse una idea de lo que este hombre poseía, dice aquí de su magnificencia, es decir, de su realeza, y eso duró esa fiesta, dice, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete, por siete días más, en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor, el pabellón era de blanco, verde, azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura, en anillos de plata y columnas de mármol, imagínense nada más las decoraciones de esta fiesta, no eran cualesquiera fiestecita aquí, Hollywood, chipi, no, no, esta era calidad, esta era de lo mejor, imagínense nada más, los anillos de esas cortinas eran de pura plata, las columnas que estaban en el patio, las columnas donde decoraban era puro mármol, imagínense nada más, ok, los reclinatorios, ándele, de oro y de plata, sobre, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado, fíjese bien, a beber, porque así lo había mandado el rey y todos los mayordomos de su casa, que se hiciesen según la voluntad de cada uno, asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero, el rey séptimo día, el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mejumán, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Cargas, siete eunucos que servían delante del rey Azuero, que trajesen a la reina Basti, a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. no solamente este rey tenía todo lo que él pudiera desear y por lo que la palabra nos enseña y nos muestra era un hombre no era malo, no era un hombre de malos sentimientos, no era un hombre que fuera egoísta puesto que dice que les invitó a todos desde el más grande hasta el más pequeño. una cosa que me llamaba la atención era, dice, no obligaban a nadie a que bebiese, cada quien iba a beber lo que quisiera beber, cada quien iba a tener la libertad de tomar como quisiesen y después de este gran banquete que este rey organiza, imagínese los comidones que han de haber tenido, imagínese la fiesta tan inmensa que este rey organizó, ahora después de este periodo de tiempo él quiere como cerrar con broche de oro, él quiere mostrarle a todo mundo la belleza de esposa que él tiene, entonces manda a sus eunucos y les dice tráiganmela porque quiero que la conozcan, quiero que la vean, quiero que se gocen con la belleza de mi esposa y dice la escritura que ellos van y la reina Basti dice no, yo no quiero, no quiero ir y se niega entonces el rey se molesta y se pone en una posición de que ahora que hago ahora que voy a hacer y entonces viene uno de los hombres uno de los príncipes y le dice sabes que eso es de las cosas más malas que la reina pudo haber hecho porque es un ejemplo pésimo ante ante todos los reinos ante todas las comarcas ante todas las ciudades que nos rodean porque todas las mujeres ahora se van a levantar contra los esposos y los van a avergonzar los van a humillar ahora los van a pisotear y eso está muy mal ahora tú quita de su posición a la reina y el rey me parece de una idea yo creo que sí pero en lugar de no te vas a quedar sin reina no te vas a quedar solo triste y desamparado no, 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 no busca otra busca otra mujer otra reina que sea digna de este rey y al rey le parece bien entonces lo que sucede que organizan nuevamente un desfile y invitan a todas las doncellas todas las mujeres jovencitas que no fuesen casadas todas aquellas que eran vírgenes y iban a estar como en un desfile vamos a decirlo en una exposición de una pasarela en la que iban a ver cuál era la que mejor calificación tenía dice la escritura que Esther es traída y desde que ella llega el señor le da gracia delante de uno de los de los servidores y uno de los que le servía y él pone siete doncellas a disposición de Esther siete mujeres que ahora la iban a atender note usted Esther todavía no es rey es candidato solamente ella solamente viene para pasar a ser vista pero en esto yo quiero que usted se ponga a pensar cuando Dios tiene planes contigo no importa de dónde vengas quien seas cual sea tu trasfondo no importa nada de eso no importa si eres la más bella o la que eres menos bella no importa Dios va a usar lo que él quiere usar a través de tu vida entonces dice la escritura que se llega el momento el momento de que van a ver de que van a ser vistas estas doncellas y al rey le parece la más hermosa y él toma a Esther como reina ella es escogida para esto Esther no comunica Esther no dice de dónde es su trasfondo de dónde ella viene y había un hombre había un hombre llamado Amán y este hombre el rey le había subido de posición le había elevado en posición y Amán pensaba que pues porque él ya tenía una posición alta todo mundo tenía que rendirle homenaje y mire yo creo que a ese tiempo vamos a llegar en que se nos va a pedir que la iglesia homenaje el pecado que la iglesia se doble ante el pecado que la iglesia permita y se calle la boca ante el pecado iglesia estamos en tiempos en los que ahora nosotros tenemos que ser tan valientes que cueste nos lo que nos cueste tenemos que declarar la palabra tenemos que decir quién es el dios al que servimos tenemos que declarar en lo que nosotros creemos ya que nosotros adoramos y dice la escritura que a el este mardoqueo el que había criado a Esther porque Esther era huérfana y si se rehusaba él apostrarse ante ante Amán para esto anteriormente había unos hombres que habían ellos procurado ellos habían planeado un ataque contra el rey y mardoqueo se da cuenta de esto y mardoqueo le hace saber al rey lo que había sucedido el plan que tenía discúlpenme hoy tengo mucha sed no sé por qué porque está caliente o qué sé yo y el el caso es de que cuando cuando esto sucede y mardoqueo los expone dice que esto queda escrito en las crónicas del rey es decir en el libro del rey en el historial del rey y se queda escrito el nombre de mardoqueo y se queda escrito lo que él había hecho pero hasta ese momento no se le toma en cuenta y cuando llega el tiempo en el que habría que postrarse ante Amán Amán se molesta porque mardoqueo no lo hace y porque mardoqueo simplemente él cree en el Dios de Israel y mardoqueo dice yo no me voy a postrar yo no lo voy a reverenciar yo no le voy a presentar a él un homenaje del cual no es digno y esto enfurece a Amán esto lo lo pone a Amán de una manera pudiéramos decir histérica y él empieza a investigar pues quién es este quién es este que ni siquiera porque qué no sabe quién soy yo y dice la escritura que él investiga y él sabe que es del pueblo judío entonces Amán con su mente perversa y malvada él sabía que ningún judío lo habrían de hacer ¿por qué? porque los judíos conocían al Dios de Israel los judíos entendían que al único que habrían de postrarse y adorar era el Dios de Israel ellos lo llevaban grabado en el corazón ellos lo llevaban en la sangre entonces ellos no lo iban a hacer y Amán dice bueno pues esto lo vamos a ver y Amán no solamente manda a construir una horca para que para matar a Marroqueo pero él empieza a a planear la destrucción de todo el pueblo de Israel de toda la nación judía que había ahí y Marroqueo va con con Esther y le dice le dice lo que está sucediendo le dice lo que va a pasar le dice lo que lo que este hombre planea y lo que está por suceder vienen contra el pueblo judío y y lo van a destruir y Marroqueo le dice a Esther Esther aboga intercede intercede por por tu pueblo mire en el versículo en el capítulo dos en el verso ocho dice sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa residencia real a cargo de Enjaí Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Enjaí guardada de las mujeres y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él desde ahí estamos viendo la gracia de Dios sobre Esther estamos viendo que Dios la había llevado no sólo a una posición de realeza para que fuese una reina no no era el plan de Dios no era solamente que Esther fuese reina el plan de Dios era que la posición de Esther iba a traer salvación y cuidado a todo a todo su pueblo dice la escritura que cuando llega el momento en que Esther es colocada como reina ahora Mardoqueo viene y le dice Esther sabes que necesitas necesitas ir delante del rey necesitas presentarte delante del rey necesitas hablarle y decirle lo que está sucediendo imagínese para usted imagínese lo que para Esther significa todo esto porque Esther la ley determinaba que por mucho que fuese la reina por mucho que tuviera la posición que tuviera si el rey no le mandaba llamar ella no podía entrar a las cortes reales ella no podía ir y presentarse simplemente porque el rey no le llamaba entonces para Esther ir a presentarse delante del rey si el rey se molestaba si el rey se enojaba porque ella se presentara porque ella viniese adelante del rey sin ser llamada ella podía ser asesinada a ella la podían matar a ella le podían quitar la vida al momento si el rey no consideraba que eso estaba correcto entonces pero aquí está lo emocionante y lo precioso y lo tremendo que después de que Mardoqueo le dice a Esther que lo que tiene que hacer y lo que tiene que le dice sabes una cosa no creas tú Esther que porque tú ahora vives en el rey en el reino porque ahora estás en la casa real te vas a librar del azote que se viene no vayas tú a creer que porque tienes una posición ahora ya te la libraste pero date cuenta de una cosa de que tal vez tú has sido puesta para este tiempo exactamente y es ahí donde yo le quiero hablar a usted en esta tarde que tal vez usted y yo es más me atrevo a asegurar que usted y yo hemos sido o estamos para este tiempo determinadamente sabe que yo se me se me quiebra el corazón y no puedo ni siquiera decirle lo que ya ahorita siento de escuchar tanta gente que está pasando a la eternidad tanta gente que se ha ido antes con el señor y y dices tú bueno pues gracias a dios porque ya no van a ver más nada de lo que está pasando y te pones a pensar que sería si todos tomásemos esa posición de que pues si ya lo mejor hasta es lo mejor sabes que es lo que yo creo que dios está dejando a ti y a mí para tiempos especiales tiempos gloriosos yo no sé que vamos a ver yo no sé que nos va a pedir el señor yo no sé que es lo que nos va a tocar a nosotros exponer pero si te puedo decir una cosa que si dios ha permitido que tú y yo estemos para este tiempo es porque él sabe que grandes cosas él hará a través de su pueblo y es ahí donde tú y yo tenemos que saber que nuestros días y nuestro tiempo es aún mayor la gloria que veremos y dice la escritura que cuando Esther se ve en esa situación ella no se asusta ni ella corre ni ella llora no 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 hizo lo que cualesquiera creyente en la fe en el en la visión de dios deberíamos de hacer y Esther dice pónganse todos todos ni uno solo quede sin ayunar aún a los animales pónganlos a ayunar y a la vuelta de tres días a la vuelta de tres días me presentaré delante del rey sabes una cosa estos son tiempos estos son tiempos iglesia en lo que tú y yo debemos de proclamar ayuno y oración como nunca antes esos son tiempos en los que si nadie más me sigue seré yo la que vaya adelante seré yo quien crea seré yo quien declare seré yo quien da levante la bandera no importa cuántos me sigan cuántos crean como yo o cuántos vean las cosas que Dios me muestra lo importante en esto es saber que Dios nos tiene a nosotros para un tiempo como este y y si los tiempos arrecian y se ponen difíciles cada vez más debemos de sentirnos privilegiados debemos de sentir el honor mayor de que Dios pueda creer de que Dios haya creído de que Dios haya visto algo sobrenatural sobre nosotros y no porque nosotros lo podamos hacer sino porque Él lo hará en nuestras vidas de que Dios sepa que tú y yo somos capaces de decir que sí aunque la vida nos cueste que tú y yo somos capaces de gritarle al mundo entero que Él es el único Dios verdadero aunque nos apedrearan es honor es un honor pensar que Dios puede poner sus ojos en ti y que puede creer que tú vas a hacer algo que marque la historia de la humanidad Esther marcó la historia de un pueblo porque ella se presenta delante del rey y dice la escritura que la gracia la gracia no era la belleza no era la hermosura no era quien era Esther era la gracia de Dios sobre esa reina y se presenta delante del rey y el rey extiende su cetro sobre ella y le dice que es lo que quieres que es lo que tú quieres y sabes una cosa así es así es cuando tú le crees a Dios así es cuando tú crees que Dios es capaz de transformar todas las cosas eres capaz de meterte delante así a presentarte delante del rey para traerle tu petición y yo creo que estos tiempos por más difíciles que se vean más temerosos que pudieran sonar porque mientras más pasan los días y más pasan las semanas sabe que yo lo sé y lo oico este virus arrecia esto pega más duro ahora unado a esto imagínese nuevas leyes gubernamentales nuevas leyes en las que por por el principio por el principio si había nuestro presidente anterior había quitado había abolido había prohibido el aborto a los nueve meses si él estaba tan en contra del aborto y él había reprimido y quitado todos los las fuentes económicas para para todas esas clínicas todos esos lugares gubernamentales donde se practica libremente y no me no me puedo detener es una una de las que es ese es su trabajo eso es lo que hace y sabe que esas clínicas tienen el apoyo de nuestros taxis de nuestro dinero el gobierno ha decidido dárselo a ellos dar unos cuantos miles de millones para que sigan matando vidas inocentes y yo no sé hasta cuando nosotros podamos declarar a través de estos micrófonos y de estas cámaras que es pecado que es pecado el aborto que es pecado la homosexualidad que es pecado el vivir en unión libre que es pecado el robar que es pecado el mentir porque ahora todo lo vas a ver con un lente en el cual todo depende de depende de cómo y por qué ahora sabes una cosa tenemos que ser valientes tenemos que ser muy valientes en creer que Dios nos ha escogido para este tiempo lo hizo con Esther le dio la oportunidad a Esther de poner su vida su vida en la línea y yo me imagino Señor cuando yo cuando yo ascienda cuando yo me vaya contigo Señor cuando yo abra mis ojos en la eternidad Señor voy a ir y preguntarle Esther Esther que sentiste verdad en mi mente finita porque a lo mejor cuando yo esté ahí con Esther nomás le voy a dar high five y voy a decirle ay la hice Esther la hice estoy aquí o a lo mejor ni siquiera me voy a dar cuenta que existe Esther porque todo lo que voy a ver es al rey porque cuando llegue delante del rey inclinarme al que me dio la vida al que limpio todo pecado horrible de mi ser de mi ser y me dio una vida diferente y nada de lo que hay podrá tener valor para nada y podrás pensar iré a ver a David y le voy a decir David como fue que te confrontaste con Goliat no tenías tantitito de miedo porque leemos en la escritura que estabas pero bien emocionado y que con tan solo una piedra y te pones a pensar y empiezas a ver vas a ver a José decirle José como pudiste perdonar como pudiste perdonar la traición de tus propios hermanos como José yo batallé tanto yo batallé tanto por un chismecillo que me traía yo batallé tanto por y cuando estemos en la presencia podremos darnos cuenta de que valió la pena de que valió la pena de haber amado y haber seguido y haber buscado el rostro del rey y nos nos damos cuenta vale la pena vale la pena servir este rey poderoso claro que vale la pena y después de cuando siguen leyendo el libro de Esther y dice la escritura que se presenta y el rey le concede el rey le da la autoridad para que le haga peticiones y y no se le declara todo lo que habría contra el pueblo de Israel y una vez más el que sale siendo colgado esa mano en su propia horta al que le termina la vida y que el señor le expone abiertamente es al que quería destruir al pueblo del señor cuando lees esta historia no puedes no puedes imaginarte siquiera no puedes ni siquiera alcanzar a visualizar lo que Dios hará cuando exponga Satanás con todos sus hermanos por todo lo que ha hecho contra su pueblo no solo contra el pueblo judío pero contra su iglesia no solamente con con aquellos que que le conocieron antes de morir sino con aquellos que toda una vida le sirvieron y que Dios expondrá al enemigo de nuestras almas y así dice la escritura le va a encadenar pero este tiempo este tiempo es para yo darme cuenta este tiempo es para yo entender que tengo propósito en esta tierra que tengo un propósito grande que tengo algo que hacer y no va a ser el temor no va a ser la angustia no va a ser el miedo no va a ser un virus no va a ser una persecución lo que me detenga de glorificar de declarar de andar caminando con el Señor y yo puedo decirte en esta tarde que así como la reina Esther decidió así decidamos nosotros así como la reina decidió si muero que muera y si me muero que me muera así poder decir nosotros si quedo en el camino pues que quede pero yo no me voy a quedar quieto yo voy a presentar mi carga delante del rey yo voy a llevar mi carga delante del rey porque él hará justicia y podemos darnos cuenta en esta hora que no hay cosa no hay nada de lo que Dios no tenga el control y de lo que Dios no pueda hacer a veces nosotros pensamos que las situaciones en las que estamos viviendo pareciera que no hay no hay salida pero déjame decirte Dios la tiene y en esta hora antes de entrar en las en las peticiones en esta noche yo quiero decirte no te quedes no te quedes en angustia no te quedes en un temor no te quedes en un desaliento por ver lo que sucede por el contrario todo lo contrario creele al Señor que para este tiempo tú fuiste guardado para este tiempo el Señor te ha tenido entonces es un honor es un privilegio considerate la persona más privilegiada que el día de hoy tú puedas estar aquí para servirle ok antes de terminar vamos a estar orando primeramente por Flor Almazán porque ella tiene problemas en su garganta vamos a estar orando por Rosa Pizano ella le han declarado cáncer es la mamá de nuestra hermana Sandra vamos a estar orando por nuestra hermana Mari Sánchez ella está en el hospital y vamos a clamar al Señor para que ella sea levantada restaurada completamente vamos a orar por Meli nuestra hermana Meli no se encuentra muy bien de salud se ha sentido un poquito mal nada que ver con el COVID pero ella nos pedía oración para sentirse bien por Martín Gaona su hermano sigue en el hospital por COVID por la hermana Claudia Samano pide por su por su prima Gabi ella está embarazada y tiene el COVID y por unas amigas que se llaman Pati y Jimena que tienen COVID por su prima Alex que tiene gripa y por la familia Carrillo porque falleció su abuelita Marisol nos pide por la patrona de ella por su jefe que se llama Sammy toda porque toda la familia tiene COVID y Selena nos pide oración por ella por su hermana y una familia y nos piden por José García también la hermana Nena Cortés desde Arizona ella un saludo fuerte para nuestra hermana Nena Nena nos da tanto gusto que siempre te conectas un beso para nuestra hermana Nena hasta allá hasta Arizona ella es fiel hermosa ella siempre conectada con nosotros ella pide oración por Beto Arreola y su familia él está muy grave en el hospital vamos a orar también por nuestra hermana Ruth Argueta y su familia por su esposo Edgar y sus hijos ellos les dio el COVID también y vamos a estar orando por ellos si usted tiene otra otra petición antes de entrar en la oración por favorcito hágala saber porque ya vamos a estar orando mire ya mencioné las personas y cada una de ellas y yo quiero que usted sepa yo quiero que usted tome esto en sus manos Dios es el que hace el milagro él es el que sana el que levanta el que restaura también nuevamente por nuestra hermana Esther González ella le iban a quitar el tubo y iban a ver cómo reaccionaba cómo ella reaccionaba sin el tubo de veras que es un milagro así un milagro que nuestra hermana esté viva las estadísticas decían de cada diez ocho mueren cuando son entubados así es que imagínense nada más el índice es altísimo de las personas que mueren después de que les entuban también vamos a orar por la prima de nuestra hermana Araceli su prima ella también está entubada también para que el Señor obre de una manera poderosa y vamos a seguir clamando Padre venimos delante de tu presencia en estos momentos Señor porque sabemos que tú eres Dios grande y poderoso porque sabemos Señor que no hay imposibles para ti que tú todo lo puedes Señor y que todo está en tus manos Dios que tú tienes la vida nuestra en tus manos preciosas Señor en este momento en el nombre poderoso de Jesús sobre cada persona que hemos mencionado que tiene el virus el COVID Señor cada familia cada persona Señor que ha sido tocada por ese virus yo te suplico en el nombre poderoso de Jesús que tú extiendas tu mano sanadora sobre ellos aquellos que están graves aquellos que están entubados aquellos que simplemente Señor han sido internados porque tienen problema para respirar por nuestra hermana Elena Señor restáurala totalmente Padre bendito te pedimos en el nombre de Jesús por cada necesidad por mi hermana Señor que fue diagnosticada con el cáncer Señor que tu mano poderosa la levante Señor queremos ver tu gloria queremos ver tu poder queremos ver tu mano sanadora Señor queremos ver bendito Dios el poder la acción del libro de hechos Señor en nuestros tiempos queremos ver la gloria poderosa del Dios viviente en medio de nosotros Señor queremos poner las manos sobre los enfermos y estos sean sanados queremos Señor que este virus sea de Señor erradicado que salga Dios precioso que muera totalmente Dios Padre bendito en el nombre de Jesús estamos clamando porque tú traigas vida Señor porque tú traigas sanidad Dios precioso porque tú traigas Padre bendito restauración en tanta gente Señor que hemos mencionado que están enfermos que tienen problemas de salud Señor que tienen precioso Rey luchas Padre te estamos pidiendo en este momento Señor por Alex yo te pido por este este joven Señor bendito Rey él ha estado batallando con 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 depresión Señor y él ha estado luchando Señor por salir adelante contigo Padre bendito tú sabes mi Señor este joven Dios que tú lo amas y que tú le has hablado a su corazón una y otra vez Señor fortalécelo Padre ministra su necesidad háblale precioso Dios te pido por Mario Señor y su familia tú eres poderoso tú abre las ventanas de los cielos y permite que toda su familia se unifique con él que su esposa y sus niñas puedan ser traídos a esta nación Señor de la manera legal para que él glorifique tu nombre Señor y declare tu poder y tu grandeza Señor tú eres el único Dios poderoso Dios verdadero al que hemos puesto nuestra confianza en el Dios que hemos puesto Señor toda nuestra confianza rey precioso en esta hora Dios estamos bendito rey pidiéndote por esmeralda Señor ella está entubada pero tú tienes poder Señor para bendecirla por Oscar Señor el esposo de Laura Dios tú transforma la vida de Oscar Señor renueva su mente su corazón que él pueda bendito Dios entender tú eres la respuesta Señor te pedimos por el corazón de Oscar sea transformado completamente Señor te pedimos por Trina Dios te pedimos Señor que tú toques sus riñones we're asking right now Lord for Trina touch her kidneys Lord and the name of Jesus and she may be healed Lord que ella sea sanada Padre precioso que ella reciba el toque tuyo rey hermoso porque Padre bendito sus problemas digestivos Señor te suplico en este momento que tú toques toda la área de su estómago y ella sea sanada cual es que el problema en su estómago Señor tú restaura bendito Dios te pedimos por Berenice Cadena Señor ella pide por Noemí ella está entubada y por la muerte de su esposo Dios trae paz trae paz a esta familia Señor hermoso por Mario te pide oración Señor por Ricardo Duarte que necesita una operación urgente del riñón Padre tú eres nuestro Dios que toca tú eres nuestro Dios que restaura que trae vida que nos hace nuevos Padre tú conoces cada petición y Señor toda y cada una de ellas la traemos hasta el trono de tu gracia hasta el mismo trono hasta tu presencia para que tú hagas un milagro en el nombre precioso de Jesús queremos dar un saludo fuerte y precioso a nuestra hermosa amiga y preciosa hermana en la fe a quien amamos Rosana un beso un beso fuerte y un abrazo Roxana Bolaños desde El Salvador ella nos está viendo desde El Salvador es un honor y un privilegio que le conocemos y que ella ha estado con nosotros y esperamos en el Señor muy pronto muy pronto tenerle nuevamente con nosotros muy pronto volver a tener nuestros tiempos de regocijo y poder declarar que Dios sigue haciendo milagros que Dios sigue haciendo cosas grandes y nuevas mira yo quiero que si si tú tienes respuesta de la oración si si tú escuchas que hubo un milagro por favor hándanos a ver por favor mándanos no solamente la petición pero tu declaración tu testimonio porque queremos que los que nos oigan sepan que Dios nos oye que Dios contesta que no solamente estamos pidiéndole pero estamos recibiendo de parte de él respuesta yo quiero darles las gracias a todos y cada uno de ustedes que nos ve que nos que se puede sentar y pone su televisión y conecta su celular y lo pone para poderlo ver con su familia aquellos que se conectan a las seis para con sus niñas con el ministerio de nuestra hermana Judith a las seis de la tarde es tanta bendición madres de veras inviertan tiempo en sus niños conéctenlas conéctenlas por estos medios esto es lo que tenemos ahorita hágalo hágalo no lo deje no lo no se entretenga en otras cosas aparte el miércoles de seis a ocho porque después de las siete empiezan los Royal Rangers a las ocho empieza nuestro hermano Hugo y él tiene un programa especial con los varoncitos por favor no se quede a un lado no 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 se entretenga conéctese conéctese apoye estos ministerios que van a hacer la bendición para su vida para sus hijos y pues por consiguiente para nosotros verdad le quiero hacer por último la invitación para este domingo no se lo pierda por favor sí pensará que que soy negligente que soy necia que soy irresponsable yo quiero que mejor crea que creo a Dios le creo a Dios y y no es hermanos que estamos aquí exentos o que jamás nos podríamos contagiar aquí no no me refiero a eso hermanos pero déjeme decirle que es más fácil contagiarme afuera mucho más fácil no más por una razón porque la presencia de Dios está aquí y todo bicho y todo virus huye eso es lo único con lo que yo me puedo aquí abrazar y acobijar este domingo era una cosa tan hermosa tan preciosa de la presencia del Señor y le digo porque yo nunca lo había experimentado yo en lo personal en el que no me pudiera poner de pie porque la presencia era tan fuerte que simplemente yo no podía pararme y lo intenté y yo estoy en expectativa de que Dios haga algo poderoso de que de que Dios va a seguir haciendo porque déjeme decirle estamos listos estamos listos así de sencillo queremos que Dios haga lo que Él quiere hacer yo le invito a usted si usted no tiene casa donde congregarse esta puede ser su casa si usted tiene en ningún momento le digo deje la suya no 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 se le ocurra porque somos el primero en decirle devuélvase no se queda pero si queremos con todo nuestro corazón que si usted no tiene lugar donde congregarse le invitamos y a los de casa a los de casa les insto no deje no deje de congregarse no vale la pena ese virus miserable no vale la pena para que me tenga el temor y yo me pierda yo me esté evitando de la preciosa gloria del Señor que el Señor le bendiga le guarde le proteja le cubra y y échele ganas échele muchas ganas el resto de la semana y le espero el próximo Señor me le bendiga